Necesitamos apoyo como educación de aves de traspatio o de ganado, vino o pochino, pero que sean directos y intermediarios y que las reglas de operación de estos proyectos sean flexibles, ya que en algunas ocasiones habemos campesinos que tenemos, por ejemplo, 9.75 metros cuadrados que no alcanza a llegar la hectárea, no tenemos acceso a programas por no tener la hectárea completa. Señor Gobernador, quisiera pedirle de la manera más atenta, pues que tome en cuenta mi petición. Necesitamos apoyo. Considero que necesitamos trabajar en seguridad, pero realizando acciones de prevención del delito, dando apoyo para nuestros jóvenes, ya que es necesario para su formación. Por lo tanto, si mantenemos ocupados a nuestros jóvenes, eso evitará que tengan momentos de ociosidad y que puedan caer en las drogas o en el vandalismo más fácilmente. Por eso venimos aquí, a decirles a los transgresores de la ley que somos el Puebla, la Guardia Nacional, las fuerzas del orden locales, estatales y municipales muy perseverantes y que si quieren medir fuerzas como nosotros, les vamos a ganar. Pero no vamos a ceder al miedo, a la presión y al estudiamiento de la sociedad. No vamos a ceder. Vamos a empezar con inversión pública. Vamos a adquirir mil patrullas. Vamos a incrementar el número de policías, estatales y municipales. Vamos a capacitar y profesionalizar a las fuerzas del orden locales, estatales y municipales. Vamos a adquirir armamento y tecnología. Vamos a crear mejores condiciones de empleo y dignidad para todos los que se dediquen a esta labor. Vamos a hacer que las cosas funcionen. Necesitamos recursos. Necesitamos muchos recursos. En Puebla, el tema de la seguridad pública fue un tema que fue marginado. Hoy, para el presupuesto 2019 y años anteriores, solo se dedicó el 3%. Por cierto. Por cierto.